Esta vez les estaré diciendo cuánto me cuesta el mantenimiento de este bebé, como lo ven acá, hermosísimo, pero los gastos son bastantes. Este es un Porsche 718 y vamos a empezar con los primeros gastos. Las llantas, si las compro individual, me cuestan más de $700 dólares cada una. Así es que si yo apto por cambiar las cuatro llantas serían a $2,800. Tómense su tiempo que apenas estamos empezando. Esas son solo las llantas. Los frenos delanteros me cuestan $1,200. Esto es solo los frenos de enfrente. Bueno, pues estamos en la parte de atrás y los frenos de detrás son bastante más económicos y simplemente nos cuestan $900 dólares. Y el cambio de aceite, que también ya es hora de hacerlo, me cuesta más de $500 dólares. El seguro está entre los $400 a $500 dólares y es de tomar en cuenta que este auto no se puede manejar durante el invierno. Y yo me encuentro en el estado de Connecticut, la cual en el estado de Connecticut hay que pagar taxes por los bienes personales. En esta ocasión sería este auto y los taxes en este auto el año pasado fueron a más de $1,000 dólares. Entonces, al año estamos pagando un poquito más de $7,000 dólares. Entonces, entre llantas, frenos, cambio de aceite, seguro y taxes, estamos pagando más de $7,000 dólares al año. Antes de comprar yo este auto, desconocía todo en estos gastos. Obviamente, si uno va a comprar un auto de esta categoría, uno ya sabe que va a costar bastante dinero. Pero al igual, yo desconocía todo esto. Si ustedes están pensando en comprar un auto como este, estos son los gastos aproximadamente. Creo que cambiaría un poco en la zona o el estado donde ustedes se encuentren. Pero si este auto viene con gastos un poquito elevados, pero al igual, si ustedes quieren darse el lujo de andar en un auto como estos, obviamente lo puede hacer. Simplemente tome estos gastos en cuenta.